No hay placer sin dolor, no es amor sino lastima No hay pasión que no sea riesgo, no hay rosas sin espinas Es el calor de tu cuerpo en la noche sanando todas las heridas No hay placer sin dolor, no es amor sino lastima Frontera difusa, la que nos separa Ya que importa esa distancia, no vale la pena No hay placer sin dolor, no hay rosas sin espinas Frontera difusa, la que nos separa Ya que importa esa distancia, no vale la pena Miro en el horizonte y yo dejo de escuchar El ritmo de los tambores que trae tu presencia en meca Miro en el horizonte y yo dejo de escuchar El ritmo de los tambores que trae tu presencia en meca Miro en el horizonte y yo dejo de escuchar El horizonte De mí el horizonte De mí el horizonte